Para terminar, quiero presentarles distintas situaciones simuladas y ver cómo las interpretaríamos. Entonces supongamos que tengo este cultivo en agar sangre donde solo observo una sola colonia de streptococco piógenes y lo mismo podríamos decir si fuera un Tair Martin y gonococo o si fuera una agar sangre de conejo y Arcanobacterium hemolítico. Entonces con una sola colonia la voy a jerarquizar y la voy a informar porque como ya mencioné en el caso de streptococco piógenes esto se puede asociar con una clínica tan florida y un aumento de título de anticuerpos tan elevado como un cultivo con cuatro cruces. Ahora supongamos que en este caso de este niño con una fanigitis pseudomembranosa tengo una sola colonia de colinia bacterium disteriae en el agar sangre y que además tengo colonias negras en el agar sangre suplementado con temerito de potasio y que esto corresponde a cocobacilos gran positivos que termina siendo identificado como corinobacterium disteriae. Se va a jerarquizar e informar y se harán las pruebas de toxigenidad correspondientes. Lo mismo para corinobacterium ulcerans y en menor medida para corinobacterium pseudolisteriticum. Con respecto a Arcanobacterium hemoliticum vayamos a la placa de agar sangre, una sola colonia en este concepto clínico también se va a jerarquizar e informar. Por supuesto esto nos va a desarrollar en el agar tiburito de potasio pero si en el agar sangre humana o en el agar sangre de conejo mucho mejor que en el agar sangre de carnero donde la beta hemolisis del Arcanobacterium hemoliticum es más difícil de poner en evidencia que con respecto a los medios que mencioné previamente. Ahora vamos a analizar este caso, un niño con pseudomembrana y el desarrollo en agar telurito de potasio, agar sangre con telurito de potasio es negativo. No se observan colonias de corinobacterium ulceriae pero la coloración de Gram indica la presencia de una asociación funso estirilar y además en la placa de agar sangre se observa el desarrollo de estetococos piojeros. En este caso es conveniente, es prudente el informe de ambas situaciones, es decir la asociación funso estirilar y la presencia de estetococos piojeros. Ahora tenemos el caso de un paciente con uretritis o bien con el antecedente de relaciones sexuales orales y faringitis y le agregamos un medio de Tire Martin y tenemos tres colonias que son identificadas como neisseria gonorreae y en el agar sangre de carnero no tengo ninguna colonia sospechosa de estetopiógenos que se informa en esta situación que se prioriza el aislamiento de neisseria gonorreae. Ahora tenemos una situación diferente, además del aislamiento de gonococo en el Tire Martin tengo colonias de estetococos piógenes metamolíticos en el agar sangre. ¿Qué se informaría? Hay que informar los dos microorganismos porque realmente uno no puede saber cuál de ellos está jugando el rol en la faringitis o si ambos en una potenciación de su virulencia. Ahora tenemos un paciente que se presenta con pseudomembranas blanquecinas en la boca y le hacemos un examen en fresco, vemos levaduras con pseudomicelios y luego aislamos una especie de levadura, supongamos candiabricans o lo que sea, se informará este microorganismo. Pasemos ahora al tema de la epiglotitis. El principal agente etiológico antes de la introducción de la vacuna antitravalente era hemófilo influenza tipo B. El diagnóstico no se hace tomando muestra de la zona por dos motivos. En primer lugar puede desencadenar una crisis constructiva y en segundo lugar el aislamiento de hemófilo influenza en esta zona no diferencia de infección de colonización. Por otra parte, esta patología usa con bacteremia con alto recuento de colonias en sangre. Entonces la muestra ideal es el hemocultivo. La etiología de los abscesos amigdalinos y periamigdalinos es polimicrobial e involucra a distintos gérmenes como Staphyloaurus, Moraxela, Anaerobios, Streptopiógenes, Hemófilo Influenza, Streptococcus del grupo Virian, particularmente Streptococcus del grupo Milleri o Anginosus. Los cultivos tomados por hisopado de la superficie de los abscesos no correlacionan con aquellos que se obtienen por función aspiración del centro. Por lo tanto, esta última es la muestra de elección, que debe sembrarse no solamente en agar sangre, agar chocolate y hacerle coloración de gram, sino también en medidos para anaerobios. Y en este slide menciono lo que conversamos en el anterior, los medios de cultivos que se deben agregar el procesamiento rutinario para este tipo de muestras. La verdad que el cultivo cambia muy poco el manejo de estos pacientes porque la etiología es predecible, a menos de que se aísle un Staphyloaurus metierre de la comunidad, que podría llevar a un cambio terapéutico realmente interesante. También es conveniente el agregado de un medio líquido como el caldo geoglicolato o VHI suplementados con vitamina K o emina. Pasemos ahora a otro tema que es la otitis media. Y esta es una de las causas más frecuentes realmente de consulta en niños de 5 años o menos. De hecho, 50% de los casos de otitis media se producen en niños menores de 5 años con alrededor de 700 millones de casos en todo el mundo por año. En un importante trabajo realizado por tele en Boston, se demostró que al menos un 60% de los niños tuvo un episodio al año de vida, 80% tuvo un episodio al tercer año de vida y 40% tuvo más de 3 episodios. Aquí podemos ver un poco la anatomía del oído medio y ahí tenemos IODRAM que es la membrana timpánica. Esta diapositiva solo ilustra distintos exámenes otoscópicos y puede verse sobre todo en la figura 6 y 7 una membrana timpánica con una alta presión y contenido purulento y muy probablemente esos niños tengan otitis media, obviamente. En tanto que en las primeras fotos se ve solo una lesión eritematosa o una imagen mejor dicho eritematosa que podría corresponder incluso solo al llanto del niño cuando se le coloca el otoscopio. Lo importante es ver contenido dentro de la membrana timpánica, dentro del oído medio y ver la membrana timpánica bombe debido a la presión. La otitis media aguda, OMA, puede ser exudativa, sin perforación timpánica o con perforación timpánica, lo que va a llevar a la presencia de otorrea. O bien puede ser no exudativa que en general corresponde a los estadios iniciales. Por otra parte, la otitis media aguda puede ser recurrente cuando se presentan 3 o más episodios en 6 meses o 4 o más en 12 meses con otoscopía normal entre los mismos. Se presenta en hasta 65% en los menores de 5 años. Cuando se habla de otitis media con efusión o cerosa, se refiere a la presencia de líquido en el oído medio sin signos de infección aguda y membrana timpánica íntegra. La otitis con efusión crónica es la presencia de líquido por más de 3 meses, 30-40% de los casos. Y la otitis media crónica es la inflamación de la mucosa del oído medio por más de 3 meses acompañado de perforación de la membrana timpánica. Las vías de infección pueden ser tubárica o canalicular. En el caso de la tubárica hay una difusión de la trompa de eustaquio que puede ser funcional o mecánica y esto lleva a que de alguna manera se incremente la presión negativa dentro del oído medio y esto lleva a facilitar el pasaje de bacterias hacia esta localización y posteriormente la infección. Cuando se habla de vía canalicular, se produce a través del conducto auditivo externo a través de una membrana timpánica ya perforada, tal vez por un episodio previo de otitis media aguda o crónica. Hay distintos factores predisponentes para la otitis media, todos ellos llevan a una mala ventilación del oído medio, a un aumento de la presión negativa dentro del oído medio y aquí empiezan a jugar las infecciones virales, concomitantes, los fumadores pasivos, concurrencias a guarderías que posibilitan la transmisión del neumocopo, niños pequeños, alergia, episodios previos, la estación invernal, el sexo masculino, factores hereditarios, la ausencia de lactancia materna y el biberón inclinado. En lo que hace a la sintomatología lo más importante es la presencia de fiebre y luego otalgia, dificultad para alimentarse y alteración del sueño dentro de los hallazgos clínicos más frecuentes. Las distintas series documentan que largamente neumocopo, hemófilos de influenza y en menor medida moraxela están dentro de los principales agentes etiológicos de la otitis media aguda. Y esto también puede verse en esta revisión sistemática publicada en el 2016, donde nuevamente neumocopo y hemófilos de influenza eran los principales agentes etiológicos de la otitis media aguda y la otitis media con efusión. Moraxela catarralis seguía siendo el tercer agente etiológico. Ahora bien, hemófilos de influenza venía primero en la otitis media crónica, en la otitis media aguda recurrente y en la otitis media aguda con falla terapéutica. Esta es una revisión sistémica que involucró a 66 publicaciones. Acá podemos ver tomada de dicha revisión sistémica el porcentaje relativo de neumohemófilos moraxela en publicaciones de distintos países. Y lo mismo en esta, pero ahora con respecto a la otitis media crónica. Y finalmente las publicaciones de la otitis media recurrente, donde podemos ver que hemófilos influenza pasa a estar en primer lugar con respecto a los demás gérmenes o microorganismos. En lo que hace a la producción de beta-lactamasa por hemófilos influenza, esto depende de cada país, pero se podría decir que está entre un 15 a un 20 por ciento, excepto los datos llamativos de México que hablan de un 83 por ciento. Por otra parte, con respecto a moraxela catarralis, la incidencia de cepas productoras de beta-lactamasa están de un 95 a 100 por ciento. Ahora podemos ver una revisión sistemática de la literatura publicada por Bardach en niños de América Latina y del Caribe, donde en primer lugar se observa que la incidencia por 100.000 niños varía acorde a la publicación tomada y a la edad de los pacientes. Con respecto a la etiología, nuevamente en esta revisión neumococo viene a la cabeza, seguido ahora por hemófilos influenza, principalmente no tipificable. Y en tercer lugar en esta revisión viene este eptococo piógenes. Sin embargo, pueden ver que en cuarto lugar aparece este eptococo epidermidis, y esto realmente deja ciertas dudas, porque tal vez algunos de estos aislamientos hayan sido más bien colonizantes o contaminantes, y luego recién viene moraxela catarralis. También tomada de la revisión de Bardach, podemos observar la prevalencia de distintos serotipos en niños con otitis media en Latinoamérica y el Caribe. Y podemos ver que los serotipos 19F, 6B, 19A, 5, 9B, 14, fueron los más frecuentes, y en menor medida otros serotipos. Algunos autores documentan el incremento en la incidencia de anaerobios, de vacilos gran negativos y de estafilaurus en la otitis media crónica. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta en el procesamiento de este tipo de muestras. Otro microorganismo que emerge en la otitis media crónica o persistente es la turisela otitidis, así como también Ayococcus otitidis, Pseudomona otitidis y Corine bacterium musifaceum. Acá podemos ver algunas colonias de turisela otitidis en agar sangre y en agar chocolate. Entonces hay que tener cuidado cuando en la función de oído medio, sobre todo de un niño con otitis media persistente, crónica, se aíslan de esteroides. No siempre van a ser contaminantes y hay que tener entonces especial precaución en la identificación de turisela otitidis y también de Corine bacterium musifaceums. Aquí podemos ver entonces algunos de los patógenos emergentes en otitis media crónica, sobre todo como turisela otitidis, Ayococcus titidis, Corine bacterium musifaceums y Pseudomonas otitidis. La mejor muestra para el diagnóstico microbiológico es la función de oído medio tomada a través de la membrana timpánica o en aquellos pacientes con otitis media crónica o con otitis media aguda y membrana timpánica perforada, la aspiración del material que drena del oído medio previa a antisepsia del conducto auditivo externo. De todas formas la función de oído medio no está indicada de rutina, sino más bien en casos puntuales como frente a fracaso terapéutico, pacientes ninguno comprometidos, pacientes con otitis media y sepsis, neonatos donde puede aumentar la incidencia de vacilos gran negativos, complicaciones supuradas y algunos autores también sugieren en áreas de alta prevalencia de cepas de neumococos resistentes. Una vez que se obtuvo la función de oído medio, se debe realizar por supuesto coloración de gram de estas muestras y luego cultivo como mínimo en agar sangre, agar chocolate. El medio de Maconkey o el de CLD adquieren importancia en los pacientes neonatos o en aquellos con otitis media crónica con perforación donde aumenta la incidencia de vacilos gran negativos. Además se puede agregar un medio líquido como el caldo tibolicolato o VHI y en el caso de pacientes con otitis media crónica, medios sólidos y medios líquidos para anaerobios. ¿Cuál es la importancia entonces de realizar cultivos? Aislar a la gente responsable, dirigir la terapia antibiótica y ajustarla en función a los parámetros de PKPD conociendo la sim del germen responsable, reducir costos y selección de cepas resistentes evitando tratamientos de amplio espectro innecesario y también diseñar vacunas conociendo los serotipos de neumococos involucrados en cada área geográfica. Algo que hay que tener en cuenta y que claramente se demuestra en este metanálisis o revisión sistémica es que la PCR incrementa significativamente la detección de agentes etiológicos de otitis media. Por ejemplo, incrementa la detección de neumococos y demófilos influenza en 3.2 veces y la demoraxela catarrhalis en 4.5 veces. Y acá podemos ver las distintas publicaciones donde se documentan los valores que mencioné previamente. En promedio, el incremento en la detección de la PCR versus el cultivo es de 3.3 veces. Otra situación clínica es la otitis externa, que es una inflamación de la aurícula, conducto auditivo externo o de la superficie externa de la membrana. Puede ser localizada aguda y aquí van a estar involucrados estafiloaurios y streptopiógenes. Puede ser difusa, aguda, la otitis externa del nadador, por ejemplo, y aquí van a estar relacionados pseudomonas originosa, estafiloaurios, otros vacilos gran negativos y también incluso algunos hongos como candiabricans y esperquilus. La forma crónica se relaciona con otitis media crónica, sucurativa, persistente y perforada. Y una etiología muy particular, una forma clínica muy particular es la otitis externa maligna por pseudomonas aureginosa, que se presenta en pacientes diabéticos o inmunocomprometidos. El diagnóstico de la otitis externa es innecesario debido a que la etiología habitualmente es predecible, hay dificultad para tomar la muestra sin que se contamine con gérmenes colonizantes y esto lleva a que la interpretación de los cultivos sea difícil. Pero en el caso de otitis externa maligna, como decían pacientes diabéticos o inmunosuprimidos como aquellos con enfermedades oncohematológicas, el cultivo es realmente crítico para aislar a la gente responsable y determinar su sensibilidad a los antibióticos. La otitis externa maligna puede complicarse con osteomelitis de cráneo, con meningitis o incluso con sepsis. Es decir, estamos frente a una situación totalmente diferente donde hay que hacer diagnóstico microbiológico porque puede tener una implicancia importante en dirigir la terapia antimicrobiana. Pasando ahora al tema de la sinusitis, en realidad se trata de una rinocinusitis porque siempre están afectados no solamente los senos nasales sino también los narinos. En el caso de los adultos, entre un 0,5% o 2% de las infecciones virales y en el caso de los niños, alrededor de un 5% se complica con sinusitis bacteriana. En estos casos los pacientes pueden tener síntomas mayores como descarga nasal purulenta, congestión y dolor facial, fiebre aguda y síntomas menores que incluyen acefalea, halitosis, dolor o presión en el oído, tos, sobre todo tos diurna, dolor dental cuando el origen fue justamente una infección dentaria, fiebre, fatiga. Dentro de los factores predisponentes, todos aquellos que lleven a una mala ventilación de los senos nasales por problemas en el ostium hace que aumente la presión negativa dentro de ellos y favorece cuando se abre el pasaje de bacterias hacia los senos. Las infecciones virales previas, la rinitis alérgica, fibrosis quística, el síndrome de cines inmóviles, distintos tipos de inmunosupresión como también trauma facial, natación, la presencia de pólipos, tumores o cuerpos extraños o sondas nasodástricas que dificulten la ventilación de los senos nasales, lo mismo que la desviación del séptum, hipertrofia adenoidea, hacen a la posibilidad de que se complique con una infección bacteriana y en el caso particular de la sonda nasodástrica con microorganismos del hospital. Es importante tener en cuenta la clasificación de sinusitis y uno de los puntos más importantes de tener en cuenta es que ocurre en un huésped inmunocompetente o en un huésped inmunocomprometido donde el espectro de gérmenes puede ampliarse incluyendo a hongos como por ejemplo los mucorales. El tiempo de evolución puede clasificarse en aguda cuando lleva de 10 a 30 días, subaguda de 0 a 90 días, crónica más de 90 días y recurrente cuando hay episodios agudos separados por periodos asintomáticos. Otro punto importante a considerar es donde se adquirió la sinusitis a nivel ambulatorio o bien hospitalario, porque en este último caso se agregan gérmenes nosocomiales de naturaleza y resistencia impredecible. Y finalmente, acorde a la localización pueden ser sinusitis maxilar, la mayoría de los casos, frontal, frontomaxilar, enmoidal o pan sinusitis. Esta es una diapositiva donde podemos ver la localización de los senos hemoidales, efenoidal, frontal y maxilar. Y esto es importante a tener en cuenta por las posibles muestras que se pueden obtener en los distintos casos. Aquí podemos observar un gráfico que muestra cómo se produce el clínsis mucosiliar en el caso de los senos frontales y maxilares. Y podemos también observar la ubicación del complejo osteometal. Y como ya dije antes, cualquier causa que lleve a la obstrucción de este complejo osteometal hace a que aumente la presión negativa dentro de los senos nasales y cuando se abre al pasaje de bacterias hacia estos senos. Vamos a analizar ahora algunas de las sugerencias de la guía del ITSA, de la Sociedad Americana de Infectólogos del año 2012, con respecto a la rinocinusitis bacteriana, tanto en pacientes pediátricos como adultos. Y la primera recomendación que podemos observar es que las guías del ITSA no sugieren la función nasal de rutina, sino cuando hay fracaso terapéutico, más bien cuando hay dos cursos de fracaso terapéutico. También en estos casos se sugiere tomografía computada o resonancia magnética nuclear para descartar otras causas y también para descartar complicaciones suturativas. Las guías del ITSA claramente establecen que los guisapados nasofarínquios son poco confiables y no guardan correlación con la punción de senos nasales. Y también establecen que la endoscopía puede ser una alternativa a la punción en pacientes adultos, en tanto que no está establecida la correlación en pacientes pediátricos. La sensibilidad del cultivo de punción, por otra parte, en pacientes con 7 a 10 días de evolución es de un 60%. La especificidad del hisopado nasal es de tan solo un 42 a un 65% y en un metanálisis se encontró que en pacientes adultos con las muestras endoscópicas se lograba una sensibilidad del 81% y una especificidad del 91%. Acá podemos ver la evolución natural de una infección viral en lo que hace a fiebre, síntomas respiratorios y a la severidad y de esta diapositiva podemos deducir que si los signos o síntomas se prolongan más allá de los 10 días es posible empezar a pensar en una infección bacteriana o si luego de una mejoría hay un empeoramiento también es conveniente empezar a pensar en una sobreinfección bacteriana. Las muestras obtenidas por endoscopía que toman muestra del meato medio pueden correlacionar con las infecciones del seno etmoidal y frontal pero no correlacionan con la del seno efenoidal. La punción del seno maxilar podría no correlacionar a su vez con la del seno etmoidal frontal y efenoidal. Podrían estar involucrados distintos microorganismos o incluso en algunos de ellos podría haber una infección y en otros no, no siempre estaremos en presencia de una pansinusitis. Aquí se puede observar la toma de muestra con un endoscopio rígido que toma muestra del meato medio. Los hisopados nasofaringios realmente tienen muy pobre valor en el diagnóstico de sinusitis. Es una muestra no confiable porque la especificidad es realmente baja, tan solo de un 42 a un 65% y lo mismo puede decirse del valor reactivo positivo. Es muy bajo, por lo tanto esta muestra no debería aceptarse para el diagnóstico de esta infección. Entonces las infecciones virales, la alergia, problemas anatómicos que lleven a la obstrucción del complejo osteomeatal pueden tener una traducción en una sinusitis aguda o subaguda bacteriana. Y en estos casos, sobre todo a nivel del seno maxilar, los recuentos van a estar por arriba de 10 a la cuarta unidades formadoras de colonias por mililitro. Esto puede evolucionar a una sinusitis crónica. En menos del 10% de los casos se relacionan con la enfermedad sistémica y en otros casos más bien se asocian con fibrosis quística, inmunosupresión, anormalidades ciliares. La etiología de la sinusitis es muy similar a lo que ocurría con la otitis media. En la sinusitis aguda, estreptococo neumonia, hemofilinfluenza, moraxela, catarralis, son los principales agentes etiológicos, sobre todo los dos primeros. El porcentaje de cultivo negativo puede llegar a ser tan alto como un 35% y en la sinusitis crónica aumenta la incidencia de vacíos gran negativos, de Staphyloaulus y de Anaerobius. Una situación similar a la que ocurría en la otitis media. Acá podemos ver la etiología acorde a la revisión de las guías del ITSA 2012 donde se diferencian las publicaciones antes del año 2000 y aquellas hasta el 2010. Leumococo y hemofilinfluenza siguen siendo los agentes principales, como mencionamos, y en tercer lugar, monacela, catarralis, pero podemos ver que en niños, a partir del año 2010, empieza a disminuir la incidencia de neumococo y esto sea posiblemente debido a las distintas vacunas. ¿Cuándo hay que pensar en la posibilidad de que estemos en presencia de un Staphylococcus aureus meticilino resistente? Historia previa de hospitalización, por supuesto, cirugía nasal, antibióticos previos. Pero también puede ocurrir que el aislamiento de este germen simplemente sea una contaminación en las muestras endoscópicas a partir del neato medio y que en realidad no esté en los senos nasales. Por eso algunos autores consideran jerarquizar solo a partir de recuentos por arriba de 10 a la cuarta. 13 a 20% de los aislamientos en personas sanas se producen en muestras obtenidas por endoscopía a partir del neato medio. El objetivo de este curso es el diagnóstico bacteriológico y de ninguna manera el diagnóstico micológico. Pero de todas formas es importante tener la mente abierta y hay que saber de que pueden producirse infecciones fúngicas con distinta presentación clínica que involucra a bola fúngica, rinocinusitis, fúngica invasiva crónica, invasiva aguda o alérgica fúngica. Otras situaciones que involucran a agentes fúngicos son las manifestaciones de las micosis sistémicas, principalmente para coxiodiodomicosis y también puede ser una entomostoromicosis y finalmente una rinospolidiosis, aunque en realidad hoy en día se considera que esto es un protozoa. Resumiendo las indicaciones para la punción de senos nasales que son realmente similares a la de la punción de oído medio, pacientes severamente enfermos, pacientes que no responden a la terapia con antibióticos, inmunocomprometidos, donde el espectro de germen es mucho más amplio y puede involucrar a infecciones invasivas fúngicas, pacientes con complicaciones supurativas, alta prevalencia de cepas resistentes y también habría que contemplar a la sinusitis nosocomial asociada a la sonda nasogástrica porque en estos casos la etiología no es predecible, tampoco lo es la resistencia a los antibióticos y una buena parte de ellos puede asociarse a neumonía relacionada a respirador. En cuanto al procesamiento de las muestras, lo primero a considerar, como siempre, es el examen directo, la coloración de gram, pero cuando estamos en presencia de un paciente inmunocomprometido o frente a la sospecha epidemiológica de una micosis sistémica o incluso de la heismaniasis, es conveniente agregar, por ejemplo, la coloración de GEMSA y también un examen en fresco. El cultivo, como mínimo, se hará en agar sangre y en agar chocolate, en dióxido de carbono y podría sembrarse 50 microlitros, luego realizar una ilusión 1 en 10 y sembrar en los mismos medios. Y hay que jerarquizar, sobre todo, la sinusitis maxilar, como ya mencioné, a recuentos mayores a 10 a la cuarta. Si la sinusitis tuviera un origen en una infección delcalia, también sería conveniente el agregado de medios líquidos y sólidos para anaerobios. Y cuando hay sospecha de mucormicosis o aspergilosis en pacientes diabéticos o neutropénicos, agregar 2-1 con antibióticos y VHI suplementado con antibiótico y sin actidiones. Acá puede observarse una rinocidum citifúngica, una mucormicosis en un paciente diabético, donde lo que podemos ver en el examen en fresco y en la coloración de GIEMSA son ifas notavicadas, ramificadas y de paredes gruesas. Ahora vamos a hablar de los criterios de jerarquización. Y esto es válido tanto para la punción de seno nasale como para la punción de oído medio. Y lo primero a tener en cuenta es la clínica. Y a esto tenemos que apuntar los microbiólogos clínicos. Tenemos que manejar el mismo idioma que los médicos y tenemos que hacer un importante intercambio de información. Lo segundo a tener en cuenta, por supuesto, es el examen directo. ¿Hay respuesta inflamatoria? ¿Se ven neutrófilos o no? Y lo siguiente es si se ven o no microorganismos y relacionarlo con lo que crece en el cultivo. El tercer punto es si ya obtengo desarrollo en la siembra directa al medio sólido o si solo crece en medio líquido y no en medio sólido y conjuntamente con esto, ¿qué tipo de microorganismo estamos aislando? Y en estas muestras de punción podríamos considerar gérmenes que no son contaminantes como neumococo, hemofilus o moraxela catarralis en este tipo de muestras y otros microorganismos en otro tipo de muestras también de punción, por supuesto, que no son contaminantes. Pero si hablamos específicamente del tema de la sinusitis y de la otitis media, principalmente haría hincapié en estos tres primeros, en neumococo, hemofilus y moraxela catarralis. En el grupo B podríamos considerar gérmenes que cuando se aislan de punción, entre ellas punción de senos nasales y de oído medio, raramente representan una contaminación. Más del 90% de las veces están en el foco infeccioso y en lo que atañe a otitis media y a sinusitis podríamos considerar a estafilaurus esteptopiógenes y también a esteptococos beta-hermolíticos del grupo C y G. Los gran negativos, principalmente pseudomonas originosas, podrían darse en el caso de la otitis media crónica y de la sinusitis crónica. Y luego en el grupo C, aquellos microorganismos que habitualmente representan una contaminación. Estafilopobulasa negativo, disteroides, bacillus BSTP, esteptoviridans, cutibacterium agnes, antepropionibacterium agnes, pero hay que tener cuidado cuando se aislan disteroides, sobre todo en el caso de la otitis media persistente o crónica, porque puede tratarse de turisela otitidis o de corinibacterium mucifacien que se asocian con este tipo de infección. Teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, pasemos a analizar casos puntuales. Por ejemplo, supongamos que tenemos una punción de oído medio o de senos nasales con una respuesta inflamatoria importante, pero que no se ven bacterias. Y tengo tan solo unas pocas colonias de streptocococoneumonia en el agar sangre, menos aún en el agar chocolate, y por supuesto no tengo nada en el maconcake. Y el caldo está limpio. Hay que jerarquizar al streptocococoneumonia aun cuando fuera aislado en un número bajo de colonias, y lo mismo para el resto de los gérmenes que mencioné en el grupo A. Por supuesto, no va a desarrollar en el agar de maconcake, y tal vez lo que pudo haber ocurrido en el caldo es un autólisis, sobre todo si este no fue subcultivado a ciegas a las 24 horas. En el caso de utilizar frascos democultivos de sistemas automatizados, los subcultivos a ciegas no son necesarios. Consideremos este segundo caso una respuesta inflamatoria importante, sin desarrollo en el agar sangre, sin desarrollo en el agar maconcake, pero crece solo unas pocas colonias en el agar chocolate de hemophilus influenza, y en el caldo se recuperan hemophilus influenza y estafilococcus hominis. Aquí, el germen que debe ser jerarquizado y que debe ingresar a estadísticas es hemophilus influenza, aun con unas pocas colonias en el agar chocolate. Sin embargo, estafilococcus hominis, un patógeno de baja virulencia, habitualmente contaminante, y además lo aislé solo de caldo y no lo vi en la coloración de gram, debería ser asumido como un contaminante. En este tercer caso, también tenemos respuesta inflamatoria, no se ven gérmenes en la coloración de gram, en el agar sangre tengo desarrollo de neumococo, en el agar chocolate, tengo desarrollo de hemophilus influenza, y una sola colonia de neumococo, no hay desarrollo en el maconcake, y en el caldo crece solo hemophilus influenza. Aquí debo jerarquizar a los dos microorganismos, porque los dos pertenecen al grupo A. Y nuevamente el hecho de que neumococo no se hilo de caldo, posiblemente se deba al autólisis del mismo. Ahora tengo un caso donde observo respuesta inflamatoria importante, diplococos gran negativos, y no se observan copos gran positivos, y me crece en el medio sólido moraxela catarralis, y no tengo desarrollo en el medio sólido de otro microorganismo. Sin embargo, en el caldo desarrolla no solo moraxela catarralis, sino también estafiloepidermidis. Nuevamente en este caso, el germen a jerarquizar es la moraxela catarralis, y el estafilocococóbulazo negativo probablemente sea un contaminante debido a su baja virulencia, y que además no se recuperó en la siembra directa en medio sólido, ni se observó en la coloración de gramos. Ahora tengo una punción de oído medio, de senos nasales, con respuesta inflamatoria importante, que se ve en copos gran positivos, en dipros y racimos, y me crece tanto en el medio sólido, agar sangre y agar chocolate, como en el caldo, estafilococcus aurus, un germen de grupo B. En este caso, no hay ningún problema en jerarquizar e informar estafiloaurus. Y lo mismo, insisto, si hubiera sido otro de los microorganismos incluidos en el grupo B. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si en el caso anterior, además de aislar estafiloaurus, aíslo cutibacterium agnes, antes propionibacterium agnes, en el medio líquido? Al igual que estafilococococóbulazo negativa, tienen una virulencia muy baja, y cuando se aíslan, de caldo únicamente, posiblemente, sea solo un contaminante de la punción. El siguiente caso es también interesante. Tengo una respuesta inflamatoria, veo cocococococcus positivos, y en el medio sólido, agar sangre y agar chocolate, solo crece estafiloaurus. Sin embargo, en el medio líquido, recupero además, del estafiloaurus, acedomonoreginosa. Otro microorganismo del grupo B. Es prudente su informe y su jerarquización, porque poco frecuentemente son contaminantes de estas funciones de líquidos estériles. Sin embargo, puede haber una cierta controversia con este punto. En mi opinión personal, yo jerarquizaría a ambos gérmenes. La última situación es también controvertida. Tengo una respuesta inflamatoria importante y en el medio sólido y en el caldo me crece Staphylococcus epidermis, un gérmen de baja virulencia. Pero lo tengo crecido en la siembra directa. Es conveniente su informe, pero también es posible que represente una contaminación aún creciendo en el medio directo de la siembra sólida. Y es tal vez posible que estemos perdiendo algo que sea el verdadero agente causal. Por ejemplo, neumocococcus se autorizó. Es difícil estar seguro de esto sin realizar biología molecular. Una solución a esta situación, por ejemplo, sería, como vimos durante la charla, la detección de distintos microorganismos usando PCR múltiples que incrementan la detección de moraxela, hemófilus, influenza y de neumococcus. Pero si no cuento con estas metodologías, en este caso, voy a tener que informar el Staphylococcus negativo y quedará a criterio médico su introducción en estadísticas y si va a recibir o no tratamiento el paciente. En este diapositivo lo que podemos observar es que el antibiótico previo va a tener un alto impacto en la negativización de los cultivos, lo que no quiere decir que el paciente esté curado. Fíjense que prácticamente con dos días de antibióticos se logra un altísimo porcentaje de cultivos negativos de neumococcus y moraxela catarralis. Entonces se sigue para estas muestras cumpliendo la regla de oro en la microbiología. En la medida de lo posible, tomar la muestra antes del antibiótico. Pero por otra parte, como ustedes vieron en las guías, tanto de otitis media como de sinusitis, en realidad se recurre a la pulsión después de que ha existido fracaso terapéutico en uno o dos cursos de antibióticos. Entonces esto podría llevar a falsos negativos, aunque no a la cura del paciente. Bueno, con esto finalizamos la charla de infecciones respiratorias superiores y los criterios de jerarquización. Espero que les haya sido de utilidad y que con estos paisajes de la Argentina voy a cerrar la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!